buenos días a todos estamos una vez más con estas emisiones locas llenas de spoil donde vamos a hablar de dos temas candentes candentes en la comunidad yo les dije se van a quebrar montañas acá porque esto es difícil difícil de escuchar difícil de decir también digamos porque tiene una parte que es buena que es lo de frigos 3 donde voy a decir algunas cositas interesantes sobre esta nueva expansión y también una parte que es bastante complicada que es el tema de la limitación de armas sin ir más lejos le voy a decir bastante conciso en esto como es frigos 3 vamos a ver es una expansión dedicada a los niveles 195 200 por lo tanto los sets que se obtengan en esa zona van a ser también para niveles 195 a 200 tenemos que acceder a esas mazmorras como como vamos a poder acceder directamente desde el día que se abra la expansión y la respuesta es sí desde el día que se abre la expansión nosotros vamos a poder acceder a la la expansión frigos 3 y a las mazmorras de frigos 3 siempre y cuando hayamos terminado las mazmorras de frigos 1 y 2 si no no será posible así que les recomiendo en este tiempo que nos queda hasta abril empiecen a terminar todas las mazmorras hasta llegar al final de frigos 2 y estén listos listos para entrar al castillo también hubo mucha gente que me estuvo preguntando si en este en esta nueva expansión de frigos 3 iba a haber un palacio como el que se ve en koalax que eso es una casa muy grande y la respuesta es no porque qué es lo que pasa esto es el castillo del conde contra atrás ustedes se piensan que el conde hubiese permitido que alguien venga y se instale una casa en su castillo la respuesta es obviamente no y esto va a ser una zona de pvm muy agresiva y muy difícil a nivel hardcore donde no va a haber casas ni lugares para usuarios tampoco va a haber recursos porque imagínense de que es un es una expansión dedicada a niveles tan alto que si llega a haber recursos acá serían cosechables sólo por una pequeña parte de jugadores y no no es la idea y algo que es capaz uno de los temas más importantes de frigos es la obtención del dofus de los hielos y eso estamos confirmando de que es una serie de misiones de logros es algo muy largo y van a necesitar una dedicación bastante grande para poder obtenerlo valdrá la pena pero recuerden una serie de misiones y de logros así que cuidado cuidado con eso y ahora sin más voy a entrar a lo que es el tema del funcionamiento de las armas porque quiero revelarlo esto de una vez por todas y decirles que en frigos 3 en el parche donde se instala frigos 3 se van a limitar las armas porque qué es lo que pasa estuvimos hablando con los desarrolladores y las armas son muy poderosas alto nivel nos están contando y malas abajo de nivel y esto no es algo que opinen ellos sino es algo que se ve dentro del juego y que se ven las estadísticas del juego entonces hoy en día los jugadores lo único que están buscando es acercarse y destruir los monstruos rápidamente en cuerpo a cuerpo en lugar de estar buscando una opción estratégica con hechizos entonces con esta limitación de las armas se quiere plantear un combate mucho más estratégico tanto en pvm como en pvp también con esto les voy a especificar cómo cómo es que cómo es que funciona porque muchos me dirán cómo funciona esta limitación que de qué depende y son limitaciones de usos por turno según la cantidad de pp que cueste el arma entonces un arma que cuesta más cantidad de pp va a tener mucha más limitación que un arma que utilice pocos pp pues se considera las armas utilizan pocos pp deberíamos dejar que los jugadores las utilicen más de una vez por turno en cambio las armas son muy poderosas y que gastan 4 o 5 pp o algo importante tengan una limitación mucho mayor también hay que ver que va a haber equilibrajes o balances en las armas que hay unas que son más poderosos que otras así que eso se va a estar revisando también y diferentes tipos de arma como por ejemplo uno me me pregunta cuál es la diferencia entre un hacha y una espada y les digo a nivel de gameplay no nada de la realidad a nivel de gameplay las dos pegan en una casilla las dos tienen un criterio de condición bastante similar así que por ejemplo se van a empezar a hacer diferencias entre ese tipo de armas que hoy en día son iguales digamos si no tiene mucha jugabilidad no cambia mucho el gameplay también vamos a seguir acá a ver que tengo todo anotado no me quería olvidar de nada qué pasaba yo les digo en una primera instancia a los desarrolladores estamos intentando motivar los jugadores para que terminen frigos 1 y 2 y ahora no les da un poco de miedo de que de que sea más difícil terminar estos dos episodios de frigos 1 y 2 con esta limitación y encima le agregamos el nerf del mes pasado que fue bastante complicado no y me dicen sí será más largo será más largo esto de terminar los episodios unidos de frigos pero ellos van a aplicar un nerfeo una reducción de la vitalidad de los monstruos los monstruos nivel 100 más para compensar esta limitación de armas y también había otra pregunta que era era bastante capaz capaz ardiente digamos para los desarrolladores era qué pasa con las clases support que dependían de las armas por ejemplo vamos a poner el caso de una nirripsa una nirripsa no tiene hechizos que pueden hacer daño verdadero digamos un daño fuerte que le permita valerse por sí mismo sin armas entonces tenemos que tomar conciencia de que un personaje de soporte nunca va a pegar tanto como un damage dealer son dos roles diferentes y se quieren reforzar estos dos roles o sea una nirripsa por ejemplo que sea tengo un rol de curador mucho más acentuado y un chopuka que tenga un rol de damage dealer también mucho más acentuado y ese es el típico caso de estas dos clases se refuerza el rol de un lado de la nirripsa porque como sanador va al haber una limitación en las clases esta clase de personajes que es un que es un sanador va a poder curar mucho más efectivamente porque no le van a poder ocasionar a sus aliados daños tan masivos con armas por ejemplo y por otro lado los personajes damas dealer van a van a seguir teniendo un potencial ofensivo bastante importante sin sobrepasar lo que son las líneas que queremos que queremos limitar con este tipo de cosas queremos que las personas dejen de confiar y de depender tanto de las armas y busquen un sistema de juego con los hechizos mucho más rico en estrategia así que con ese tipo de cosas va a haber un artículo de de blog que se va a publicar muy pronto y que van a tener todos disponibles y antes de terminar les voy a decir que sobre lo que dijimos de que habrá equilibrajes con respecto a las armas no se preocupen los forjamagos porque se van a equilibrar cosas como por ejemplo lo que son los los golpes críticos o los daños críticos o cosas que ustedes no pueden forjamajear así que no se preocupen que no les van a tocar eso no les van a destruir sus sus cosas forjamajeadas así que no se preocupen por ese lado ahora lo que voy a hacer es con esto lo voy a subir ahí en el canal en la noticia principal de dofus y luego voy a subir una versión especial que va a ser la que vamos a tener en una conferencia que se va a dar lugar en el team speak como cada tanto lo anunció en dofus.com dale un saludo para todos y espero que bueno espero que no me incendien el youtube con esto pongan manito arriba no pongan manito abajo recuerden que esto es como un poco la la situación de gandalf cuando llega ahí a rohan y les dice miren se viene la guerra bien anuncia cosas malas anuncia cosas malas y es sólo un emisario sólo un emisario que les está abriendo la cabeza a todos les está diciendo esta es la realidad y yo prefiero que los jugadores tengan las noticias y la información en el momento en que los desarrolladores lo lo deciden y no estarlos como mintiendo ocultando las cosas hasta último momento para que después lo vean con sus propios ojos en una beta o sea me parece justo me parece que todos todos tienen que estar informados y por eso acá viene este este esta conferencia un poco revolucionaria no me incendien el facebook no me incendien el youtube y un saludo para todos dale chau chau